El almirante retirado de la Armada de Estados Unidos William Craven, quien dirigió la operación sobre el terreno que acabó con la vida del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, solicitó hoy al presidente Donald Trump que revoque su permiso de la guerra. En un artículo de opinión publicado hoy por el diario The Washington Post, Craven solicita que se revoque su autorización de seguridad en solidaridad con el exdirector de la CIA John Brennan, a quien el gobierno se la retiró el miércoles. Craven supervisó la redada que en 2011 acabó con la vida de Bin Laden en Pakistán. El almirante describió a Brennan en su artículo como uno de los mejores servidores públicos que ha conocido, y dijo que su honestidad y carácter nunca han sido cuestionados, excepto por aquellos que no lo conocen. Por lo tanto, consideraría un honor si también revocara mi autorización de seguridad, así puedo agregar mi nombre a la lista de hombres y mujeres que se han manifestado en contra de su presidencia, escribió un Craven, dirigiéndose a Trump. El militar también criticó al presidente, ya que considera que no posee las cualidades necesarias de un buen líder. A través de sus acciones, nos ha avergonzado a los ojos de nuestros hijos, nos ha humillado en el escenario mundial y, lo peor de todo, nos ha dividido. Como nación, indicó. Si, usted, en referencia a Trump, piensa por un momento que sus tácticas de la era de McCarthy suprimirán las voces críticas, está tristemente equivocado, es Petón Craven, en alusión a los constantes ataques del mandatario a cualquier voz disidente de sus decisiones políticas. El anuncio de la retirada de las credenciales de Brené no hizo ayer la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, quien justificó la medida por el comportamiento errático del exdirector de la CIA. Designado por el expresidente Barack Obama para dirigirla entre 2013 y 2017, la portavoz presidencial afirmó que Brené no había realizado una serie de comentarios indignantes y sin fundamento en varios medios de comunicación. Brené había calificado recientemente a Trump de peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos.Esta semana, el exdirector de la CIA se mostró sorprendido por lo a menudo que, el presidente, falla a la hora de mantener los estándares mínimos de decencia, urbanidad, y honradez, después de que Trump llamara perra a una exasesora. Más noticias en MSN Brené critica a Trump por revocar autorización de seguridad, fuente, DailyMosson, volver a reproducir video configuración desactivado HDHQS de los reproductor de video de, DailyMosson, política de privacidad. Más noticias en MSN Brené critica a Trump.